La fucsia deja la polémica atrás y ahora es la nueva modelo de Verónica Salto Ahora desfilas para ella Como siempre el bochiche, a ver te cuento que Verónica me dijo Mira ñaña voy a hacer esto el desfile, quiero hacer un vestido espectacular, tu color de éxito Entonces quiero hacer un significado de la paz Tú vas a salir al último y tipo la paz, yo contentísima Yo no soy modelo, yo estaba sufriendo Yo digo Dios mío que no me caiga aquí, se me va el sorbetido ando sin calzón Pero bueno, se me hubiera caído el rating aquí, contentísima Bueno contenta porque la verdad si me gustó la idea de Verónica, su ropa bonita Y bueno cuando me dijo hagámoslo, digo hagámoslo de una Porque la verdad es que el significado de la paz es espectacular Entonces yo dije sabes que Verónica, sí acepto, porque yo modelo no soy Pero acepté Y te tomaron las medidas bien, oye y que le puedes decir A la niña grabamos un video por la calle porque como ella pasó ocupada Yo también pasó ocupada, nos encontramos porque vivimos cerca Nos encontramos ahí en la autopista y la que la gente nos miraba Y digo aquí piensa que estamos ajá Y ahí si grabó un video en mis redes como que nos estábamos dando golpes Pero de verdad, estaba que me hacía las medidas Y ahí las cogió y me los puede dejar a mi casa El vestido me lo probó, me quedó y bueno Aquí le hice un arreglo por aquí porque el cuellito estaba con poco flop Pero la niña profesional sacó la aguja, el hilo Y se puso a conseguir Y digo, niña, se sabe De los momentos que la dejé sola ha aprendido algo Porque la gente dice que no es diseñadora La gente siempre va a hablar Y el que habla la verdad es que siempre tiene que haber un ataque ahí Porque nadie nace aprendiendo Ella no nace aprendiendo Pero está, la veo que cada vez lo hace mejor Entonces, mientras que le vaya espectacular Y que no se esté fijando en la gente que habla Porque siempre va a hablar mucha gente cosas malas Ella tiene que dedicarse a su trabajo y punto Andrea Bucaram dice que usted solo hace un show ¿Así dijo? No, el show no, si no estuviera modelando yo Fue de corazón Y la verdad es que a mí me nació Y hasta el día de hoy salimos a comer Conversamos todos los días Nos escribimos todos los días Entonces, es una amistad que se perdonó Y ya quedó ahí No, nosotros seguimos Hay personas que dicen Ay, pero no hagas eso Y añade Es nuestro corazón Y nadie va a dañar nuestro corazón Y Andrea Bucaram, ¿no te saluda? No, no me saluda ¿En serio? ¿Entonces crees que eres hipócrita o ella es hipócrita? Yo no soy hipócrita Mira, si a mí me saludan chéverísimo Si no me saludan ya Pero yo no voy a estar peleando Yo si no me saludan ya pues no me saludan Por ahí está Ya lo voy a crecer Ya voy a ver qué pasa ahí con ella No, ya déjala tranquila De estar en su momento de shock O lo que no cree todavía Para Viralizados Luis, el negro ahí De la farándula